Esa bola es mala Vamos, y tiramos tronco ahí Vamos ¡Ay, no le... ¡Bien! ¡Joder! Bien, 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 bien Vamos, continuamos presionando Presión, 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 presión ¡Saga hasta el tronco! ¡Saga hasta el tronco! ¡Va! Tronco aquí No pega, vale, presión ¡Full presión! ¡Full presión! ¡Full presión! ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos! Hay que ganar esto Hay que ganar esto, está siendo épico ¡Va, va, va, chicos! Tronco aquí Tronco aquí, tronco aquí, gran minero ¡Toma! ¡Vamos!